Amigos y amigas, Novoa vs Putin El presidente Daniel Novoa cuando era asambleísta parecía tener una excelente relación con Rusia Pero Novoa cambió al llegar al poder, se alejó de sus amigos, se juntó con malas amistades Y ahora hasta se burla de los personajes con los que pacta Porque es lindo, porque es handsome En efecto, es cine Y a Danielito se le subió tanto el poder que se quiere poner de tú a tú con Rusia Una vez más se ratifica su falta de mundo, su falta de calle Pero una cosa es que Novoa se burle de Rafael Correa, todos lo hacemos La prensa corrupta ni para madurar aguacate compañero Y otra muy diferente es que se quiera burlar de Vladimir Putin Todo comenzó con unas declaraciones de la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld Que dijo que hace algunos años Ecuador compró armamento a Rusia y a Ucrania Y supuestamente no está operativo y dijo textualmente esto Ecuador lo puede dar de baja, lo puede vender, lo puede regalar o lo puede intercambiar Todo lo peligroso se convierte en plata Y es que aparentemente Novoa planea intercambiar Armamento de origen ruso y ucraniano por 200 millones de dólares en equipamiento moderno Armamento que Novoa calificó de chatarra Chatarra de 200 millones de dólares Ellos alegan de que es material bélico, de que es equipamiento de guerra Nosotros hemos comprobado de que es chatarra Y eso dentro de convenios internacionales No se puede transportar material bélico en este caso Pero si chatarra a este tipo Chatarra ¡Chatarra! ¡Ay que gracioso! Mátalos a todos, mátalos a todos, mátalos a todos Rusia advirtió a Ecuador que no es buena idea enviar armamento de origen ruso A otro país En especial a Estados Unidos Así lo dijo el embajador ruso en Ecuador Vladimir Sprinchand Estamos verificando esa información Pero transmitimos a las autoridades ecuatorianas la posición de Rusia De que los estadounidenses no necesitan ese equipo Más aún cuando se le llama chatarra ¿Chatarra? ¡Basta de huevadas del programa! Al parecer a los rusos no les gustó nada que Novoa diga que su armamento es chatarra Pero al presidente Daniel Novoa Esas declaraciones del embajador ruso no le importaron Y todos los preguntamos ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué? ¡O por tu crisis! El armamento de la discordia está conformado por 6 helicópteros MI adquiridos en 1997 Que si vuelan pero les faltan repuestos 12 sistemas múltiples de lanzamiento de cohetes de largo alcance 34 sistemas de defensa antiaérea de corto alcance Sistemas portátiles con vehículos lanzacohetes BM2 Que el ejército ecuatoriano utilizó en el conflicto del alto cenepa contra Perú En 1995 Es decir armamento de la bella década de los 90 Soy más viejo que ese armamento Recuérdame Pero aunque se trate de armamento viejo Eso no le importa a Putin Porque desde Rusia Y con amor Nos llegó una especie de bloqueo comercial Podrá ser mentiroso Puerco Idiota Comunista Pero nunca una estrella de porno El mismísimo Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia Rechazó la decisión de Ecuador de enviar material bélico ruso a Estados Unidos María Zajarova Vocera del Ministerio Dijo el 2 de febrero que en los contratos consta que no se puede transferir el armamento Sin el permiso de Rusia Mi primera chamba Entonces esta discusión llegó a mayores Y justo pero justo justo cuando ocurría esta disputa bélica Rusia anunció que suspenderá la certificación de 5 exportadoras bananeras de Ecuador ¡No! ¡No es cierto! Yo sé que no es cierto Lo dice para asustarme Pero yo sé que no es verdad Desgraciadamente Sí es verdad El Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario de Rusia Aseguró que el banano de estas 5 exportadoras Contiene la plaga de la mosca forobada Y por eso Suspenden su certificación En 2023 Rusia fue el segundo comprador de banano ecuatoriano en todo el mundo Generando 690 millones de dólares según FedExport Y todas esas ganancias que generaba el banano ecuatoriano Podrían terminar con la decisión rusa Pobre país Pero eso no es todo Porque el gobierno de Putin también bloqueó el ingreso de claveles ecuatorianos Oye, tranquilo viejo Rusia también pidió detener la certificación de los claveles ecuatorianos de exportación A partir del 9 de febrero La supuesta razón es que dice que encontraron trips de flores occidentales Mi corazón tiene pura maldad Ahora el sector bananero y el sector florícola están realmente afectados en Ecuador Solo con la pérdida de la venta del banano Se estiman pérdidas mensuales de 20 millones de dólares Sumamente económico Si bien existe una explicación sanitaria La respuesta que dio el gobierno nacional descarta que sea la razón La mosca jorobada no es una plaga Y si no me cree nos vemos a la salida No tengo por qué dar las explicaciones ni a usted ni a nadie Entonces nos queda la duda si se trata de un asunto de plagas y virus O es una rencilla por intentar darle a los Estados Unidos armamento ruso Dicen que lo que se ve no se pregunta mi hijo Ecuador recibirá 200 millones de dólares en equipamiento moderno de Estados Unidos Pero a cambio podría perder cerca de mil millones de dólares Como que no fue un buen negocio el del presidente Novoa Mi primera chamba ¿Por qué le molestaría tanto a Rusia que Estados Unidos toque su armamento? Primero por un tema de espionaje Estados Unidos debe conocer el armamento ruso al derecho y al revés Más si se trata de uno tan antiguo como tiene Ecuador Recuérdame Pero estos artefactos siempre proporcionan información valiosa Por ejemplo llegar a entender cómo fueron fabricados Los errores que presentan y cómo podrían evolucionar con el tiempo Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento Pero según varios expertos existe una razón primordial El temor de que ese armamento chatarra sea reacondicionado por los Estados Unidos Y lo envíen a Ucrania País que se encuentra en un conflicto armado con Rusia ¿Qué? ¿Qué? Quizás es momento de que el presidente Daniel Novoa mida sus palabras Realmente ofendió al gobierno ruso al decir que su armamento es chatarra Y los ofendió más al querer hacer un trueque con Estados Unidos Esto también es un llamado de atención para que se evalúe la situación en Cancillería Es muy probable que las decisiones no estén siendo tomadas por las personas más adecuadas ¡Es mi primer día! Desde BN Periodismo no resta decir que Tenemos un bloqueo comercial ¿Cómo saldrá Ecuador de esto? Pues todo depende de Rusia Y de que Novoa entienda que existen más potencias Aparte de China y Estados Unidos Pero es lo que nos llegó desde Rusia Con amor Te digo que trabajo en el programa de BN Periodismo ¡Mira los créditos! Los amigos son amigos para siempre y por siempre En las buenas y en las malas Siempre estaré a tu lado Nunca te abandonaré Porque así Porque así Porque así Los amigos son Porque así Los amigos son Porque así Los amigos son Los amigos son amigos para siempre y por siempre En las buenas y en las malas Siempre estaré a tu lado Nunca te abandonaré Porque así Los amigos son Porque así Ahí está mi nombre Miren Bart Simpson Señoras y señores Muchas gracias Que te lleve el diablo Miren 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 Miren